¿Cuál es el resultado? Aparentemente, los pacientes que están aquí hospitalizados están estables, aparentemente, pero siempre estamos a la expectativa para ver después de lo que ha pasado. ¿En cuanto a los más graves, doctor, del accidente? Bueno, derivados a la hospital regional, a Trujillo, y tenemos un hecho trauma, un fallecido. ¿Dos fallecidos, no? Uno, ¿no? Dos. Dos. ¿Uno más, doctor? ¿Una persona más fallecida? Doctor, ayer ha habido racha de accidentes por fiestas patrias. Parece que la mayoría son accidentes de tránsito. Ese es el problema, ¿no? Parece que la gente que viaja no mide peligro y que el mayor que no es posible llegar a su destino. O de regreso también llegar a su destino no es posible. Entonces, la velocidad de velocidad causa problemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!